Ya no puede ser que te esté diciendo esto, pero llegamos a la playa de Dubai con el hotel de 7 estrellas allá atrás. ¡Qué hermoso! Esto es súper inspirador para un ecuatoriano. De Atacames llegamos a Dubai. No permitido. Como tres personas me empezaron a decir que tenga cuidado con lo que grabo porque aquí no es que se puede libremente. Pero nada más y nada menos nos encontramos en Dubai, una ciudad que jamás en mi vida pensé conocer. Y actualmente nos pegamos del saltito aprovechando que estamos en el mundial. Nos aguanta, mijo. Deja de pitar. Concha tu madre. No me va a pegar el viaje de 16 horas otra vez para venir hasta Dubai. Aquí ha sido cerquita, sí. Así como ir de Quito a Latacún. Como para que vean atrás mío, dice Dubai Mall. Y solamente quiero que vean arriba. ¡Ay, papá! Pero bueno, me chandes. El día de hoy el objetivo va a ser subir allá. O sea, no sé cuánto cueste, pero vamos a conocer. Tenemos un día. Hay que aprovechar a lo máximo porque el Champ, Raymito, efectivamente están en Dubai. Aquí es bien conocido que a los árabes les gusta como que todo de lujo y todo a lo grande. Por eso es que se mandaron a construir el mall más grande del mundo, el acuario más grande del mundo y el edificio más grande del mundo. Aquí son medio raros con que la gente grabe videos. Así que lo vamos a hacer como que todo un poquito camuflado. Mi objetivo no iba a ser mostrarles todo el centro comercial. Era enseñarles de esta locura. ¡Qué loco! ¡Hasta dónde puede llegar el hombre, mi chap. Esa es la mejor representación. Tengo que hablar así como para que ustedes lo puedan ver. ¡Wow! Yo quería entrar con la bandera pero no me dejaron. Aquí sorprendentemente es como que tienen unas reglas medias raras con que no filmes y con que no chuta. Mira pero no mires. Ajá. Entramos. Entramos del ascensor. Hay mucha gente aquí, vaya ahí. ¿Qué no va a hacer? ¡Wow! 125 pesos es del Burkhalifa. Y subimos rapidísimo a mi chap. Chuta. ¡Qué hijo de madre! Yo ya estaba súper decepcionado porque es como que solamente hay un cuarto donde te toman una foto y realmente no se ve nada. Se ve más el reflejo de la luz. Pero realmente estamos bastante, bastante alto. O sea, la experiencia, el vidrio es sucio, no se podía tomar bien las fotos. El recorrido es muy, muy pequeño. Pero pagar 60 dólares por esta experiencia. ¿Qué les diré? Créanme que no vale para nada la pena subir. Pagar 60 dólares por ver una vista que las ventanas están empolvadas. Que ni siquiera se ve muy bien. La experiencia es demasiado corta. Sin duda no lo vale. En el caso que tú vengas acá hasta Dubai. Hay una placita bien chévere que tiene un lago con los edificios de acá atrás. Bueno, tranquilamente se podría pegar una cervecita, un café o algo similar. Y ya disfrutar el atardecer. Y no paga 60 dólares por una cosa que no vale la pena. Verlo es impresionante. Eso no le quita nada. Pero pagar por esa experiencia... Ustedes saben que yo siempre les recomiendo lo mejor. Pero en esta ocasión... No. Vean esa clase de locura. O sea, cada vez yo estoy más impresionado con esta ciudad. Porque, o sea, creo que aquí les gustan las cosas a lo grande, locas y extravagantes. Como por ejemplo, ese edificio. Que es el Museo del Futuro. Es algo que estaba leyendo por internet que es increíble ver. Pero tienes que reservar con mucho tiempo de anticipación si quieres entrar. Nosotros no lo vamos a poder hacer porque no reservamos. Recién me entero hoy. Pero no importa. Hay muchas cosas por ver. Por suerte está cerca el metro. Y para mí esa es una de las mejores formas en las que tú puedes conocer una ciudad. Perderte en el metro. Y ahí ves cómo llegas. Llegas a perder, hijo. Es un idioma que ni siquiera le puedes leer. Vamos ahí mi champo. Fede, vaya ahí. Chuta mi champo. No sé qué compramos. Pero ya tenemos tarjeta. Cuando no sepas de un lugar, siempre es a la derecha. Vamos a conocer el metro de Dubai. Lleno, lleno si está. Pero sí huele a compañerismo. Las tres primeras entradas son solamente para mujeres. Y el resto, ahí sí, de hombres y el resto. Entonces, es algo que hay que prestar atención aquí en estos países porque si te metes, marchas. Y algo que me estoy dando cuenta aquí es que creo que, o sea, uno no puede caminar como fácilmente en las calles. Y realmente es bastante común que cuando tú estás haciendo algo con tu celular o con la cámara, siempre las mujeres es como que no, 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 no. Y se tapan hasta los ojos, siendo aún así cubiertas todo. Es una ciudad que para el turismo caminador, mochilero como nosotros, o sea, no está fácil. Es como que un edificio está acá y después tienes que caminar al otro. Porque vean, o sea, no hay lugares de comercio en general. Hay puro edificio. Si tú quieres encontrar lugares de comercio, te va a tocar llegar a un edificio y caminar por ahí. Y de ahí transportarte como sea. Es como que caminar por aquí te quedas chuta. ¡Hijo! Un barco en un edificio. O sea, es como que dices, ¿y ahora dónde voy? Porque no hay nada por acá. O sea, bueno, sí, ahí hay puro edificio, pero nada por acá. Creo que las cosas turísticas son bien, bien, bien específicas. Ahora entiendo por qué tienen ese mall gigante. Claro, ahí sí puedes pasearte lo que quieras. Porque por aquí, cero, mi chamba. Creo que la mayor cantidad de cosas que nosotros vemos en la tele o vemos en lugares como que, wow, esto es Dubái. Creo que son alejadas de la ciudad. Porque yo quería ver como que ese hotel carísimo, las playas así en palmeras. Quería ver donde Vin Diesel ahí pasan tres edificios y no le pasa nada. Porque incluso hasta los autos. Es como que yo pensaba que iba a ver hasta la policía o los taxis llenos de Rolls Royce y esas cosas. Obviamente sí ves carrazos en todo lado, ve. Pero también hay del otro tipo. Pero no así de los que decía, wow, esto carrazo. No, de esos no. Con respecto a los precios de la comida sí es bastante caro. Eso sí hay que tener bastante cuidado. Porque, chuta, las comidas te pueden salir un plato en 20 dólares, 30 dólares. Creo que aquí es muy difícil encontrar huecas. Uy, llegamos al mar. Allá está el hotel, mi chame, el famoso hotel de siete estrellas. Donde hay una cancha de tenis ahí, donde jugó Roger. Hijo, hijo. Ha sido mucho más grande de lo que esperé. No sé si se pueda entrar. No sé si esté permitido. Pero aún así lo vamos a intentar. Lastimosamente en la playa no vamos a poder estar porque hay bandera roja. Y solamente los surfistas pueden estar. Aunque sea yo quiero tocar con la mano porque es del Océano Índico. Wow. Mira a dónde llegamos, mi chap. Qué loco. Estamos tocando el Océano Índico. Qué bonito. Qué loco. Lo veo, lo veo y no lo creo. ¿Dónde hemos llegado? Con eso yo ya estoy más que feliz. Y a tope el Índico. No sé cuántos me faltan. Ay. Pero qué bendiciones de cara. Ojalá que no me digan nada por lo que estoy grabando. Que ya uno entra así con ese miedo. Qué loco. Vean, una de las cosas que se puede y no se puede hacer aquí en Dubái. Aquí dice Bueno, dice qué. No se puede hacer. No se puede fumar, lo normal. No se puede botar basura. No puedes tener carpa. Pero ve. ¿Las parejas homosexuales dentro de la playa de Dubái? No. No permitido. O sea, ni siquiera le ponen aquí una faldita ni nada. Para demostrar que es una mujer. No. O sea, es parejas homosexuales aquí en la playa de Dubái. Negado. O sea, sinceramente no sé si a este momento estoy violando una regla. Y estoy caminando descalzo. O sea, realmente no tengo idea qué es lo que estamos infringiendo. Y eso es lo que me... Esa intranquilidad me choca. Qué loco. Ha sido muchísimo más grande de lo que me imaginaba yo o de lo que parece en foto. Parque aquí acuático al lado en el caso que ustedes quieran comprar entradas. Precio del tour, como para la gente que quiera ir. Y cuesta 250 dirhams. Que chuta. Esperen. No sé cuánto es. Y 78 dólares del tour. Creo que sí lo vale. Porque es como que te enseñan todo. Pero quedarte una noche en ese hotel, nada más y nada menos, cuesta 3 mil dólares. Wow. Algún día. No, pues así, ahí sí ya siento que estoy en Dubai. Creo que no era Dubai si no veía yates, si no veía las palmeras. Pero he aquí. No sé dónde, cha madre estoy, pero... La cosa es que estamos con yates y puros edificios. Parece Miami, la verdad. Uf, pero esto sí está una locura. Estábamos leyendo que tranquilamente ustedes pueden alquilar los yates como para pasar una tarde bomba. Eso sí, solitos sí les va a salir caro. En grupo sale mucho más barato. Lo que sí me impresiona es que aquí creo que les gusta, pero a lo tosco, como que a lo grande. O sea, aquí es o haz lo grande o no lo hagas. No es que hay uno pequeñito donde digas, ve, ese se ve económico. Algún día, algún día, mi chame. Que al final no sé para qué tener un yate si no es que todos los días vamos a estar ahí. Pero como experiencia lo vamos a hacer. Es la primera vez que estamos dentro de un yate. ¡Qué loco! Ve, la mesita. La cocina. ¡Qué loco! Ya se fueron. Hay una cama en la punta. No, pues ahí sí te... No, uf. Espérate un momentito. Belleza. Qué loco. Con su televisión. Un baño. ¡Qué locura! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¿A dónde te llevo? ¡Qué hermoso! ¡Sam! ¡Al fondo ahí va! Esto es como que súper irreal. O sea, estás en un yate en Dubái. Y con esta tremenda vista, termina la travesía. A ver, ¿quién pidió ese? ¿Quién pidió otro? ¡Qué locura! ¡Shamada, dale ahí, chamada! ¡Qué locura! Espero nunca hacerlo porque esto nos da la humildad y nos llega... y nos da la oportunidad de apreciar todo esto. ¡Gracias a mi Ecuador! ¡Gracias!